Tenemos algo que le puede pasar a cualquiera, pero es bastante desagradable. Una nena de 5 años tenía en ese momento, ahora es una chica un poquito más grande, tiene 11. Estaba en el colegio jugando en Jardín de Infantes, corriendo en el patio, se resbaló, se cayó, se fracturó, tuvo una doble fractura de codo, inmediatamente llamaron a emergencias, inmediatamente intervino una guardia médica, hubo que operarla, va a haber que operarla dos veces más adelante porque tiene una lesión importante, se cayó muy mal, la verdad, tuvo ya una operación pero tienen que hacerle más y por supuesto toda la afección moral que tuvo, se asustó, estuvo 37 días sin ir al colegio porque tuvo que internarla, estaba muy preocupada por lo que le podía pasar, la aflicción de los padres también. Todo eso terminó desembocando en una indemnización de aproximadamente ahora con los cálculos y los intereses aplicados después de 6 años de un millón y medio de pesos. Pero el tema es, a mí lo que me interesaba era ver si qué opinan ustedes con respecto a esto. La aseguradora dijo, son cosas que pasan, porque había maestros cuidando a los chicos en el patio, sí había, cayó algo de algún lugar, no, no cayó nada, alguna de las hamacas donde la nena jugó se rompió, no. Un accidente. Bueno, es un accidente, entonces ¿por qué tenemos que responder por algo? Al menos tenía que saber qué opinan ustedes con respecto a esto, es decir, no hubo una falla en el colegio, realmente estaban los maestros para cuidar, nada, el piso no estaba roto para que la nena se cayera, no estaba mojado. Nadie tuvo intención que le pase nada tampoco. Exacto, esa fue la intención de esculparse de pagar, pero si ustedes fueran, bueno, algunos de ustedes son padres, pero es una cosa que puede pasar, no hubo nada fuera de lugar, había alguien cuidando, no había nada roto. Bueno, se cayó, corrió y se cayó. La escuela, mejor dicho, la aseguradora decía, yo tengo que responder, es una cosa que puede pasar, estaban todas las medidas tomadas para que no pasara nada. Bueno, está bien, le va a quedar una cicatriz de por vida, estuvo, como decía, 37 días internada, fue muy desagradable, lo seguirá haciendo porque además tiene la movilidad reducida, pero había algo que permitiera suponer que se iba a pasar. ¿Evitarlo? No, ¿había forma de evitarlo? No. No sé, vos que sos padre, ¿qué haces? No, en este caso, viste, no tiene nada que ver con el colegio. Bueno, así todo se lleva con un millón y pico de pesos, pero, de todas maneras, la internación y la cicatriz y la imposibilidad de mover deflexientemente el codo el resto de su vida es para la nena que tenía 5 años en ese momento, que está en el jardín.